Es la última del 2019 de lo que corresponde a jornadas itinerantes. Elegimos la casa central en Lima 1351 en nuestro auditorio para hacer la jornada y el cierre de año. En una de las redes sociales que tiene el colegio se preguntó a nuestros colegas de qué querían ser capacitados, en qué querían ser y bueno, se eligió la hemoparasitosis y la charla va a estar a cargo del doctor Pablo Borrás. Casualmente tenemos una capacidad de auditorio para 250 personas, la que fue cubierta por las inscripciones. Y se va a hacer un brindis de cierre de año y de charlas. Bien, recordemos entonces el lugar, la fecha y el horario. Lima 1351 el 10 de diciembre a las 19 horas.